Igual no... ¿Que no sirve para nada? Tío, G4 en Sunrace Me da ahí la fiesta del TAP, tío Traece el Sedax ¿Podéis fuzear y traer el Sedax? Ah, voy, voy, perdón, perdón No, que es que hay bandit Vale, ¿Planta? Miguel, no puedo plantar A ver, planta Fio existido ¡Dios! Está chetaísima la OSA, tío Es posible Bueno, yo me vuelvo a punto, solo quedan dos vivos Un Sedax me gusta ir No está peor, eh Pero no es una carta de nada, ¿no? Puedo ponte la escopeta Ponte esa escopeta ¿Está la izquierda? Ay, Miguel Ay, Miguel, te voy a insultar, eh No me importa el directo, eh Mira como ahora te mate ¿La tapeo o no? ¡Sí, sí! ¡Mata la izquierda! Tío, me estás poniendo nervioso Tío, me estás poniendo nervioso Que soy... Sufro hipertensión, tío Este hombre Arriba, en pasarela de arriba Es que es una broma esto ¡Es una puta broma! Este juego, tío ¡Eh! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Haja, tu! ¡Axen! ¡Hm! 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 caída uno de vida se ha movido dos opositorios he tenido que meter tienes uno aquí tienes tres ahí madre mía madre mía me da paja me voy a cascar esta noche tiene silencio abren es que me cago en todo mi puta vida ven 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 por favor y que te quiero matar con tu claymore ven no me jodas en serio no no tiene si le tiras un flasher pues puedes sacarme a ver cómo van las flashes hoy pues va como va a ir joder mira yo estaría cegao 20 minutos no me jodas tengo un drone vale ya está ya está os miro gong si quieres venga con nosotros están siendo buenas partidas venga con nosotros están siendo buenas partidas No se que se hace agua David, pero en el nombre ya te lo han dicho, tampoco... Vale... 1-0-8 Me voy a poner un F4 Qué fácil es esto si ya tío, es que ni para, si no se mueve esto No hay problema. A ver. Nada abajo, ¿no? Otra Kraymore, tío. El floppy se murió en office, gente. No, la Twitch es puerta de Visa. Doble puerta. Muerta, Sofía. Buenísima, tío. Vale, nos solta la Twitch. Sí, sí, lo estoy viendo, amigo. A ver, ¿qué hago yo? ¿Cómo hacemos esto? A ver. Está... 60 de vida. Ya está, le he jugado así, ya está. No tienes conexión, amigo. Acuérdate. Joder, qué malo hice ahí, con Alex. Hay veces que me para el acuchillamiento con la espalda y otras veces que no. Le ha dado la Valkyrie bastante. Sí que está arriba, sí. Sí, está arriba. Jajaja. ¡Hala, tío! Pero sí le he dado. ¿Cómo que ha quemado, tío? Ya se ha tirado, ya se ha tirado. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oye, ¿podéis esperar a que abro? No, no. Estaba tumbado en dinero dentro. No, pero no vayan solos porque el tío no es malo, eh. Es que... no me esperáis. Vete por el granje. Vete por el granje. Vete por el granje. Es la épica, es la épica. ¿Dónde estás, supuestamente? No sé, pero no sabes que estás ahí, eh. Es que... Madre mía. Vaya a leer. Es que... tío... ¡Suscríbete al canal!